Bicentenario histórico, siguen las repercusiones, el programa 678 se declara abiertamente por la reconciliación con las fuerzas armadas, pero por las dudas le llama revalorización. Otro tema ignorado por los medios hegemónicos, la revalorización de las fuerzas armadas, la revalorización de las fuerzas armadas. Incluir definitivamente dentro de este proyecto político, que no estaba tan explicitado, entiendo yo, a las fuerzas armadas con un rol claramente asignado. Ojalá haya mucho hecho, esto sirva también para que muchos chicos quieran hacer la carrera militar. Hay diferencias que se saldaron y que se superaron en ese enorme espectro, en ese enorme actor social que salió a festejar, ¿no? Esto que es algo así como el 85%, entre el 85% y el 90% de los integrantes de las fuerzas armadas no tienen vínculo generacional con lo que pasó en la década. Bueno, eso es nuevo. Esas generaciones de militares que veíamos desfilar también eran nuevas generaciones de militares. Probablemente y esperanzadoramente con otra formación y con otras ideas, ¿no? La revalorización de las fuerzas armadas. El progresismo se vistió de verde oliva y da sus argumentos muy entusiasmados. Hicimos una ronda de preguntas a ver qué se opina de esta política. El otro día escuchaba por la radio alguien que argumentaba que la mayoría de los oficiales actuales de las fuerzas armadas, por el tiempo que pasó, nada tuvieron que ver con el proceso. Bueno, esto puede ser cierto como dato demográfico, digamos así, pero tampoco es en sí mismo una garantía. Todos sabemos cómo se transmite, porque con el mismo criterio uno podría decir que los que hicieron el proceso nada tuvieron que ver con el golpe del 30, no tenían edad suficiente. Y, sin embargo, fue mucho más brutal todavía que el golpe del 30. De manera que esto no se puede pensar en términos puramente biológicos, digamos así, sino que hay que pensarlo en términos de la transmisión histórica, ideológica y demás, con la que hay que ser muy cuidadoso, por supuesto. Esas generaciones de militares que veíamos desfilar también eran nuevas generaciones de militares. El 85%, entre el 85% y el 90% de los integrantes de las fuerzas armadas no tienen vínculo generacional con lo que pasó en la de cáncer. La razón por la quinta del ejército es porque me gustan los desafíos. Porque quiero recorrer el país. Porque estoy seguro de lo que quiero. Al capitán de 678 se le ocurre arrojar números, sin reparar que está diciendo que, al menos para él, un 15% de las fuerzas militares tienen vínculos directos con la dictadura. ¿Se referirá entre ellos al jefe de la Armada, Almirante Jorge Godoy? El Almirante Jorge Godoy fue oficial de la Armada durante la dictadura de Honganía y la de Videla. Un buen soldado, siempre que los empresarios hicieron sonar el clarín para defender su idea de nación. En 1977, fue parte del centro clandestino de detención en la base naval de Mar del Plata, dirigido por Astiz, donde más de 200 personas estuvieron detenidas. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse el cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Esto está reconocido por los propios marinos e implica que casos como el jefe hoy de la Armada, Godoy, que estuvo desde el año 76 en la base naval de Mar del Plata, es un reconocimiento de que, esto les decía, de las propias autoridades de la Armada hoy estuvieron en centros clandestinos de detención. Pero 678 está empecinado en la revalorización del ejército. La ministra Anilda Garré dio la orden y fue clara. La reconciliación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad era uno de los objetivos que me dieron como mandato primero Néstor y después Cristina Kirchner. E hizo una dudosa afirmación. Esto lo instaló definitivamente la gente en los festejos del Bicentenario. ¿Será así? Bueno, queríamos saber qué opina con respecto a la campaña que viene desarrollando el gobierno con respecto a la revalorización de las Fuerzas Armadas. Yo no lo definiría de ese modo. La verdad, no me parece que haya una revalorización en general de las Fuerzas Armadas, sino que hay un intento de poner, digamos, las cosas en el lugar que una república de constitución liberal, burguesa como esta, tiene. No me extrañaría que haya más de un alto oficial involucrado en clímenes de deshumanidad, siendo que todas las Fuerzas Armadas en un momento determinado estuvieron, o la enorme mayoría, estuvieron involucradas. Sin terminar de discutir a fondo qué es lo que estuvo en juego, una suerte de otra vez apuesta a eso que suele llamarse unidad nacional, reconciliación y todo esto. Todavía está debiendo, y no digo solamente este gobierno, todos nos estamos debiendo un debate a fondo de qué fue lo que realmente sucedió en la historia argentina, para que tengamos seguramente una de las Fuerzas Armadas tradicionalmente más reaccionarias y más brutales de la historia. La revalorización de las Fuerzas Armadas. En este bello tiempo de desinstalar falsas verdades, el Bicentenario significó el recupero por parte del pueblo de símbolos apropiados por la derecha. ¿No será que es 678 quien está recuperando símbolos de la derecha en nombre del pueblo? Vamos a jugar un rato, vamos a prender y apagar, nos vamos a conocer, nos vamos a ver. Ahí está, otro que prende y apaga la luz. Necesito una señal para saber si esta noche te veo en el mismo lugar. No este, sino todos los gobiernos nacionales tienen que tener una política de regularización de las Fuerzas Armadas. Yo estoy a favor de la campaña de regularización de las Fuerzas Armadas. La comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es la presidenta. Defiendo y avalo la decisión del gobierno, del gobierno obviamente. Un gobierno nacional y popular que defiende no solamente la identidad nacional de este pueblo, sino que impulsa un proyecto latinoamericanista. Nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas hoy en día, en el contexto latinoamericano donde estamos viviendo y como región, son necesarias. Podría llegar a caer la posibilidad de avances de otros países, puede ser Estados Unidos o cualquier otro país, sobre terreno latinoamericano y conjuntamente sería necesario tener una fuerza para defender el territorio de la región. Muy lejos de un ejército imaginario, nacional y antiimperialista, las actuales Fuerzas Armadas participan en misiones internacionales defendiendo intereses imperialistas. Hoy, integran la Fuerza de Ocupación de la ONU en Haití, junto a 12.000 marines norteamericanos. Es la continuidad de una senda iniciada por el menemismo, cuando fueron parte de la invasión a Irak en 1991. En 2006, Néstor Kirchner envió 3.000 soldados al Líbano para apoyar la política prosionista encabezada por Estados Unidos y la ONU. En 2007, el kirchnerismo aprobó la escandalosa ley antiterrorista, por exigencia del gobierno de Bush y las organizaciones sionistas para demonizar a Irán. Juan, ustedes sacaron desde Enclaver Roja una campaña en contra del proyecto, de la campaña de reconciliación con las Fuerzas Armadas del kirchnerismo. ¿Por qué? Esta campaña la estamos haciendo impulsando, enfrentando, mejor dicho, uno de los discursos que hace el gobierno, que pone un signo igual entre San Martín, Belgrano o las gestas de la independencia, con un ejército que nada tiene que ver con eso. No puede haber ninguna reconciliación en este país con las mismas fuerzas genocidas que en el 76 masacraron a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y hoy mantienen un aparato represivo totalmente impune que es el responsable, por ejemplo, de la desaparición de Jorge Julio López. Quiere vender diciendo que están junto al pueblo, en realidad es todo lo contrario, están en contra del pueblo. Tomamos lo que dicen los organismos de derechos humanos, la impunidad de ayer es la impunidad de hoy. Es decir, no son cuestiones del pasado cuando se discute reconciliación con las Fuerzas Armadas, son cuestiones del presente. Los militares conservan en sus filas un fuerte espíritu de cuerpo reivindicando el genocidio. Y sus filas están plagadas de cómplices y partícipes de la dictadura. El genocida Febrez fue asesinado en 2007 con Cianuro, por sus pares para que no hablara. En la Bonaerense continúan en funciones 9.000 efectivos que sirvieron bajo el genocidio. Ahí hay que buscar los responsables directos del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, testigo de la causa contra Echecolás, de lo cual el gobierno no habla. También los responsables del asesinato de Silvia Zupo, testigo en los juicios contra los genocidas en Santa Fe. Como dijeron históricamente los organismos de derechos humanos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.